Muy buenos días, muy buenos días República Dominicana, muy buenos días el mundo y estamos aquí en su espacio análisis en pantalla por telecable compostera canal 3 la gran diferencia a su ANA. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía estaríamos con ustedes analizando algunos puntos especialmente de las informaciones acaecidas en República Dominicana y el mundo. Somos un programa diferente para la gente. Transmitimos desde ASUA de Compostela por el canal 3 de Telecable Compostela. Telecable Compostela un canal diferente para la gente. También nos pueden localizar en el canal 30 allá en Baní, igualmente en San Cristóbal en el mismo canal 30. Primeramente nosotros este proyecto como también el que tenemos en la radio de 5 a 6 por el Expreso 104.7 y acá nosotros por Telecable Compostela. Primeramente estamos muy pero muy agradecidos del gran poder de Dios que nos da la fortaleza de estar acá en este proyecto televisivo y también radial. Yo soy Alce Silverio, nuestro querido director Gaby Vega como siempre en sus funciones. Hoy nosotros queremos decir que llegamos gracias a Agua Buena, el agua de grandes ligas. Igualmente llegamos por COFEPROCA, tu mano amiga. COFEPROCA, tu mano amiga, es una cooperativa donde usted tiene toda la oportunidad de hacerse socio. Es muy fácil de llegar, estamos en la calle de Bantolomeo de Javier Pérez, frente a frente a lo que era mi bosquecito bar. COFEPROCA, tu mano amiga. Tenemos varias sucursales en las guanábanas y en todos los proyectos, pero también tenemos una super tienda de electrodomésticos. La misma dirección pero frente a frente al histórico parque 19 de marzo. Ahí está. Una tienda completamente repleta de todos los artículos para la familia. COFEPROCA, tu mano amiga. Igualmente llegamos gracias a la funeraria Nueva Luz. Funeraria Nueva Luz es una funeraria para la familia. Funeraria Nueva Luz tiene sucursales en Asua de Compostela, la República Dominicana y parte del mundo. También hacemos servicios para la República Dominicana y otros lugares más. Funeraria Nueva Luz, ubicación la central en la calle Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto. Funeraria Nueva Luz. Nosotros de inmediato vamos a decir a ustedes que ayer era viernes 16 de agosto. Un día muy especial porque era el día de la restauración dominicana. Día de la restauración dominicana por la cual ayer se tomaron juramentos de varias autoridades, pero autoridades prácticamente del voto. Aunque también hubieron algunos decretos que llegaron muy bien a personas que esperaban un decreto del presidente de la República, Luis Abinader y Corona. Pero vamos a quedarnos primeramente en lo que fueron en el día de ayer el juramento de nuevas autoridades en diferente parte del país. Pero especialmente las nuevas autoridades a través del voto de Asua de Compostela. Igualmente tomó el juramento nueva vez el presidente de la República, Luis Abinader y Corona. Lo que quiero decir a ustedes es que ya a partir de la fecha ya vamos a contar con nuevas autoridades en el Congreso, especialmente en la Cámara Baja, pero también en lo que quedaron de Asua, nuestras felicitaciones. Ejemplo, repite nueva vez Brenda Ogando, repite nueva vez como diputada, repite nueva vez como senadora la doctora Lía Díaz. Pero entran a la Cámara de Diputados nuevas personalidades. Es el caso de Grey Pérez, quien era gobernadora y en estas elecciones ella quedó como diputada por Asua de Compostela, la periodista y locutora Grey Pérez. Es gobernadora de Asua, pero también del PRM, para completar los tres que ganaron, está César Beltré, abogado, una persona que conoce mucho de leyes, conoce mucho de política. Y César Beltré, que es del PRM, está en el Congreso a partir de la fecha, por primera vez. Es nuevo en esa curul, igualmente Grey Pérez. Pero también de la fuerza del pueblo tenemos una mujer muy dinámica, fue gobernadora también, ha ocupado Carlos importantísimo, una persona que es muy amable, una persona que es muy servicial y es una persona excelente. Estamos hablando, nada más y nada menos, de Nurcanieves Luciano de Garbán. Oiga bien, Nurcanieves Luciano de Garbán. Ahí están los cuatro diputados por Asua. La primera, a mano derecha, desde la mano derecha, ahí está Grey Pérez del PRM. Igualmente en esa misma dirección, en la mano derecha. En la segunda persona, ahí está. Está ella, Brenda Ogando. La tercera persona, a mano derecha, está César Beltré. Ya a la mano izquierda, está Nurcanieves Luciano de Garbán. Esas son las cuatro personalidades, de los cuatro solamente repitió Brenda Ogando. Luego los tres nuevos, está Grey, César y Nurcanieves Luciano de Garbán. Lo que quiero decirle a ustedes con esto, que esas cuatro personalidades es bastante conocida en Asua y con el esfuerzo y la dedicación que tuvieron ellos para lograr ese objetivo, porque ven que Asua necesita con urgencia varios cambios que no tenemos. Queremos, queremos que Asua se desarrolle en aspecto de la salud, en el aspecto de turismo, en la seguridad social, en fuente de trabajo y un sinnúmero de cosas más. Pero para eso se necesita el concurso también del presidente Luis Abinader y que el partido a la cual pertenece especialmente la gente del PRM que está en el poder, Nurcanieves Luciano de Garbán, por lo menos no pertenece a esa fuerza política, ella va a tratar de hacer todo lo que pueda para que Asua desarrolle. Pero no tiene el poder de nombrar a nadie, simplemente de ayudar a que nuestra Asua siga hacia adelante. Lo que significa que en esas cuatro personas, en el Congreso de la Cámara Baja, recae la responsabilidad de que cuando le toque por lo menos una que otras decisiones que la tomen como debe ser, en ara de que nuestra Asua siga hacia adelante, que no se lleven muchas veces de pasiones políticas, que si por lo menos Nurcanieves Luciano de Garbán que es de la fuerza del pueblo y que los tres diputados que son mayoría son del PRM como todo el mundo sabe, si por lo menos Nurcanieves Luciano de Garbán lleva un proyecto en ara del bienestar de Asua que no lo mide en política, que se olviden de eso, ya ellos son del pueblo porque el pueblo fue el que eligió para que ellos estén ahí. Pero igualmente, si uno de ellos tres tienen un proyecto Nurcanieves Luciano de Garbán debería de apoyar ese proyecto y yo estoy seguro porque las veces que yo he conversado con Nurcanieves Luciano de Garbán ella lo que quiere es lo mejor para su pueblo. Ella ya se reunió con ellos y también se reunió con la senadora la doctora Lía Díaz porque ella lo que quiere es que Asua debe seguir hacia adelante y Asua necesita el concurso, la participación de los sectores empresarial. No podemos dejarle todo a los políticos, también los empresarios deben de aportar por Asua. Asua está creciendo inmensamente. Mira, tenemos ya un supermercado el OLE, pero también se está trabajando para que Lama, Plaza Lama tenga un supermercado aquí en Asua. o sea que las cosas están caminando bien y cuando esos empresarios por lo menos los que vienen no los que están porque los que están la mayoría se han quedado atrás. Por eso hay muchos establecimientos comerciales que están en el suelo ahora mismo con la llegada del supermercado OLE. Y miren que yo tengo esa cuña aquí. Ellos le dieron cuña publicitaria a todos los programas, este no lo tiene. pero reconozco que el empresariado es algo fundamental en estos asuntos de crecimiento de los pueblos. porque ustedes saben cuántas llamadas me hacen diario de diferentes partes del mundo porque tengo hermanos que están fuera del país tengo sobrinos tengo amigos mira Asua está avanzando ya yo estoy por retirarme y me iré para Asua pero hay que agradecer vuelvo y reitero al empresariado al empresariado al político a las fuerzas vivas que tenemos y en poco tiempo Asua sería uno de los pueblos con más avance y no tanto del sur estoy hablando avance económico económico avance económico muy importante fuente de empleo para los jóvenes que la mayoría terminan una carrera y no tienen una fuente para trabajar aquí van a haber empleos que vamos a tener que buscar personas de otro lugar porque no va a haber manos para tantos empleos que vamos a tener y fruto de eso es lo que le estoy diciendo ya tenemos supermercado grandísimo hay otro más vienen otras empresas y se está hablando de la zona franca son muchas cosas que tenemos en carpeta pero reiteramos que ahí cae el desarrollo de ASWA con los empresarios que no se me queden atrás porque a mí me da mucha pena ver que aquí en nuestra ASWA hay establecimientos comerciales con más de 30 y 40 años y no han avanzado el avance de ellos no se le ve entonces cuando vienen esas empresas y se ubican en ASWA inmediatamente esos comercios esos establecimientos comerciales que no echaron hacia adelante la gente olvida eso porque la gente lo que busca es comunidades la gente lo que busca es ir a un establecimiento comercial y encontrar todo lo que quiera en un solo lugar entonces ahí también nosotros tenemos que trabajar fuertemente para el crecimiento de nuestra ASWA así que reitero de mi parte felicito a las autoridades de ASWA felicito al presidente Luis Abinader que le vi a lo tuve viendo por la televisión y lo vi con mucha sinceridad cuando él hablaba cuando le tocó hablar el 16 de agosto donde tiene que presentar parte de la memoria de él y me gustó la forma de esa rendición de cuentas ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte no podemos echarnos a un lado tenemos que echar todos hacia adelante y unirnos así como los dedos en una sola dirección que es el futuro y el desarrollo de nuestra ASWA de Compostela pero también tenemos esa gran luchadora esa gran mujer una mujer muy honesta muy trabajadora que está 24 horas al servicio de la gente que es nuestra senadora la doctora Lía Díaz en ella también recae muchas responsabilidades para el desarrollo de ASWA a través de ella tenemos ya una universidad aquí luchamos por la universidad de la UAS una extensión ya tenemos una hemos luchado por salud y hemos logrado muchas cosas importantes en la salud gracias a la doctora Lía Díaz miren ahí donde está presente esa es la doctora Lía Díaz nuestra senadora que a través tienen una pensión tiene una y gracias a ella han logrado su pensión pero aparte de eso cuánta lucha cuánta huelga se hacían en ASWA diario porque querían una extensión de la universidad de la UAS ya la tenemos cuántas becas ha regalado ella para que hoy en día muchos jóvenes sean profesionales el desarrollo turístico también carreteras que se han logrado inauguraciones de apartamento de viviendas ayuda a muchos agricultores a muchos envejecientes eso es fruto de que tenemos una senadora 24 7 que es la doctora Lía Díaz muy bien doctora Lía Díaz y cuando yo hago este tipo de comentarios nosotros lo hacemos porque entendemos y comprendemos que las cosas buenas hay que decirla fuera de pasiones políticas fuera de de asuntos que yo soy de tal partido que fulano está que si o que que los medios hay que utilizar no no los medios son para orientar para informar aquí hay personas que en lugar de 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 ayudar con los comentarios lo que trata es de hacer daño y el daño usted no está haciendo a ninguno de ellos el daño se lo hace usted como comunicador porque cuando usted está haciendo comunicación usted cree que este espacio este programa solamente se ve en Asua no este programa lo ven en Asua lo ven en todos los pueblos de este país en la capital fuera de la República Dominicana Dominicana porque este canal a través de Asua TV todo esto se ve la tecnología cuando yo no vengo aquí los sábados muchas veces me llaman fulano que pasó esto por acá esto por allá porque este espacio la gente lo sigue porque nosotros tratamos de ser primeramente y tener conciencia y respetar a los amigos televidentes igualmente por la emisora entonces nosotros vuelvo reitero que tenemos ahora mismo cuatro mujeres y un hombre allá en el Congreso Nacional el hombre César César es el único hombre pero luego hay cuatro mujeres está Grey Brenda Mujer Nieves Luciana Galván mi amiga personal y la doctora María Díaz como senadora que es mi amiga personal a la cual yo le tengo mucho respeto y mucho cariño porque es una persona extraordinaria yo siempre he respetado a esa distinguida señora y ella también a mi persona hay tantas cosas yo tengo que hablar de la doctora la doctora no es política la doctora es como te digo la doctora lo que es una una persona que Dios le ha dado a ella algo especial que ella es amiga de todo el mundo y ayuda a las personas usted va con un niño con problemas de salud e inmediatamente no va pensando de que usted está al partido que si usted tiene dinero que si usted es pobre que si usted es rico le resuelve el problema del niño y le da medicamento y si tiene que recibirlo nueva vez vaya en el problema que tampoco le va a cobrar pero igualmente es una una persona que es muy amable y algo que me gusta a mí de ella es que es muy familiar tiene una familia bien bonita su esposo el doctor Díaz Filpo que fue senador también y todos sus hijos a mí me une un vínculo prácticamente familiar con con ellos especialmente con Cesarín que es también el médico Cesarín Filpo estudió mucho tiempo con con mi hijo con Julio Julio Silverio comenzaron el colegio de San José y ya se dividieron cuando ambos se hicieron bachiller luego vino la división el hijo mío no se quiso ir a la capital se quedó en Asua terminó mercadeo y nada no une mucho ese lazo de amistad entre ellos y nosotros igualmente me une ese lazo de amistad con la licenciada Nurcanieves Luciano de Garbán hace mucho tiempo de que me une ese ese vínculo de amistad con esa distinguida dama hoy diputada la cual me honro con con ser amigo de esa persona luego Cesar y y Brenda me une un vínculo pero no muy cercano no tan estrecho amistad de amor y adiós he conversado con ellos pero no me une ese ese vínculo aunque yo le hice campaña una vez a a Brenda pero luego de ahí de que ganó le vi un cambio tanto a ella como al padre y yo me eché a un lado no me une ningún vínculo con esa persona de amistad pero le deseo si lo mejor para que haga una buena diputación porque la política es así entonces nuestras felicitaciones a ellos igualmente al presidente Luis Abinader en su nuevo mandato como presidente en su segunda gestión ahora yo me voy a un pequeñito corte comercial porque hay unos compromisos que asumir ya regresamos en breve a partir de este sábado el próximo sábado vamos a tener una sesión acá es muy especial porque el programa hay que reforzarlo con algunas que otras cosas vamos al corte y regresamos en fracción de segundos la cooperativa cofeproca pilar de la economía solidaria en asua lanza su producto cofeproca microcrédito si necesitas capital de trabajo para tu negocio a una tasa competitiva aprobado y desembolsado en 24 horas de 5.000 hasta 50.000 pesos llámanos ahora directo o por whatsapp a los teléfonos 809-521-3007 o el 809-284-2269 visita nuestro nuevo local ubicado frente al parque 19 de marzo en asua en las guanábanas y en el proyecto de uno ganadero ven y hazte socio por solo 500 pesos ven y conoce nuestros productos crédito verde y vivienda productiva cofeproca tu mano amiga pilar de la economía solidaria aquí en asua si tienes una cisterna o tinaco en tu hogar asegúrate de cerrarla correctamente así evitamos los criaderos de mosquitos es hora de accionar ganémosle al dengue ay ma cambia esa novela cambiar ¿sabes tú lo que es cambiar? cambiar es saber que puedes tomar el mejor café no el mismo que todos tomo perfección nuevo café Cora es tiempo de tomar otro café usted estuvo la vez en 23 de 17 dice que mi sala la crisis me fue a rojo es muy malo debo una multa tus hijos tienen mil sueños por cumplir y queremos ayudarte a apoyarlos por eso vuelve el bono a mil por la educación recibelo por código sms a través de remesas banreservas que podrás canjear en cualquiera de las oficinas a nivel nacional para que tus hijos sigan persiguiendo sus sueños más información en bonoamil.gov.do ministerio de educación de la república dominicana bueno ya estamos ya estamos ya estamos de regreso gracias a agua buena el agua de grandes ligas cofeproca tu mano amiga funeraria nueva luz estamos de nuevo en su espacio análisis en pantalla telecable compostela quiero en el día quiero en el día de hoy retomar como lo estoy haciendo y dije y lo voy a mantener siempre de que asua en los próximos días estaríamos de fiesta la fiesta la fiesta que son las patronales yo estaría comentando radio y televisión y por las redes de que las patronales de asua no tienen que celebrarse en el parque o la plaza duarte ahí se hizo una inversión millonaria y para hacerse esa inversión se hizo con dinero de usted amigo televidente y de mi persona entonces mi reclamo los comentarios que a través de este espacio a través de la radio lo hacemos sanamente no vean que nosotros estamos analizando para hacerle daño a nadie no jamás lo hacemos única y exclusivamente directo a lo que puede en un futuro cercano o lejano el deterioro de esa plaza que tanto esfuerzo nos tocó a nosotros que tiempo duró el parque cerrado y cuánta gente usted escuchaba que cuando iban a abrir el parque se trabajó para que ese parque o esa plaza la plaza duarte estuviera embellecida y que esa plaza hoy en día sea parte del centro nuestro cuando visitan nuestra Asua y van a ese lugar se van con la impresión de que Asua tiene un parque que no tiene que envidiarle nada a nadie Buenos Banco está el paseo de las estrellas que está muy bonito al frente tenemos o al lado tenemos una iglesia extraordinaria los comercios que están al lado de todos bien embellecidos con mucha higiene y esos establecimientos comerciales también tienen vida antes no la tenían porque es muy bonito cuando usted va con sus hijos va con sus nietos va con su familia a recrearse en el parque especialmente los domingos porque ya está la banda de música los domingos ahí dando concierto y usted va con su familia se come un helado disfruta el momento sus hijos se van tranquilos a su casa porque encuentran comodidades ahora que le falta al parque un poquito es que le siembren árboles que eso es lo que tiene que hacer el alcalde actual de sembrar árboles ahí hay muy poco y el poquititico que tenemos cuando vengan estas fiestas todas esas matas se van al al abismo porque la gente comienza a a caminar la gente comienza a arrancar mata para llevársela para su casa la gente comienza a romper igualmente con los bancos lo destruyen lo acaban se atreven hasta donde están el paso de las estrellas hay gente que son como te digo que le gustan como como hacer travesura se atreve cualquier joven o cualquier persona entrada ir con un martillo y tratar de sacar una de esas estrellas o romper una de ellas porque fulano tal me cae mal entonces yo considero que si hemos luchado si tenemos una plaza que fue ideas del doctor Rudy González quien fue alcalde muy bueno por cierto un alcalde que por lo menos no fue perfecto pero hizo obras importantes mira la entrada de Aswa lo bonita que está eso es fruto al doctor Rudy González es alcalde de Aswa entonces reitero igualmente el parque yo vuelvo y tomo la posición de que esa plaza nosotros tenemos que conservarla porque ahí hay muchos artistas que van y graban videos el caso de Luis Miguel de la Margue artista asuano muy bueno ahí Luis Miguel recientemente grabó un video no sé si el control tiene ese video ahí porque este programa en vivo me está haciendo señas que está tratando de buscarlo pero a ver si lo encuentra porque son tantas cosas que tenemos en la plataforma entonces Luis Miguel grabó recientemente un video ahí y ustedes saben que eso va a recorrer el mundo que por lo menos cuando el mundo esté viendo a Luis Miguel de la Margue esa superestrella del canto que grabó en su pueblo y graba nada más y nada menos parte de ese video en esa plaza Duarte la gente se enamora y va a venir a conocer esa plaza por ahí otros artistas más que han grabado ahí y cuánta gente cuánta persona van a diario a tomarse fotos entonces tenemos por el amor de Dios que preservar esa plaza esas fiestas patronales que la trasladen por otro sitio si no la quieren hacer en la avenida en Riquillo tal vez porque hay algunos compromisos y no se pueden hacer ahí porque aquí hay políticos que hacen compromisos y los compromisos hay que respetarlos y más cuando ese compromiso le puede costar caro a usted que la hagan a otro lado y reitero que no estoy en contra de las patronales pero si en contra de que se celebren en esa plaza luego mañana cuando pase ya el ventajrón cuando pase el doblazón nos vamos a dar cuenta cómo ha quedado esa plaza yo en particular yo no voy a ninguna de esas actividades mira que hubo una presentación ahora de brazos no no tuvo la participación de ir a eso que también la celebraron en ese parque en la plaza pero los políticos en lugar de de echar hacia adelante lo que encuentran lo que hacen es que lo destruyen nosotros finalizamos por este día solo nos queda decir a ustedes que pasen un fin de semana al lado de Dios al lado de la familia el próximo sábado cuando en su reloj marquen las 11 de la mañana estaríamos de vuelta con ustedes como siempre nuestro querido director Gaby Vega siempre al pie de la letra yo soy Alcy Silverio pasen un reto de día feliz y hasta la próxima lo invito a que puedan seguir usted busca Alcy Silverio es mi página usted busca Asua TV y usted va a ver este programa en diferentes medios también que tenemos muy buenas amigos la cooperativa cofeproca pilar de la economía solidaria en Asua lanza su producto cofeproca microcrédito si necesitas capital de trabajo para tu negocio a una tasa competitiva aprobado y desembolsado en 24 horas de 5 mil hasta 50 mil pesos llámanos ahora directo o por whatsapp a los teléfonos 809-521-3007 o el 809-284-2269 visita nuestro nuevo local ubicado frente al parque 19 de marzo en Asua en las guanábanas y en el proyecto de uno ganadero ven y hazte socio por solo 500 pesos ven y conoce nuestros productos crédito verde y vivienda productiva cofeproca tu mano amiga pilar de la economía solidaria aquí en Asua si tienes una cisterna o tinaco en tu hogar asegúrate de cerrarla correctamente así evitamos los criaderos de mosquitos es hora de accionar ganémosle al dengue ay ma cambia esa novela cambiar ¿sabes tú lo que es cambiar? cambiar es saber que puedes tomar el mejor café no el mismo que todos toman perfección nuevo café alcohol es tiempo de tomar otro café usted estuvo la 23 17 dice que mi sala la caja se me fue flojo es muy malo debo una multa tus hijos tienen mil sueños por cumplir y queremos ayudarte a apoyarlos por eso vuelve el bono a mil por la educación recibelo por código SMS a través de remesas banreservas que podrás canjear en cualquiera de las oficinas a nivel nacional para que tus hijos sigan persiguiendo sus sueños más información en bono a mil punto gov punto do ministerio de educación de la república dominicana de la república